Te amo En todos mis sentidos, todos los rincones de mis pensamientos Te extraño con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día En cada latido de mis sentimientos Quiero confesarte todo lo que digo Quiero que lo escuches en esta canción Todo lo que tengo, todo lo que vivo Ya no vale nada, no tiene sentido Y no escucho el briso de tu dulce voz Te amo y me siento sola si no estás conmigo Aunque vas prendido en todos mis sentidos Todos los rincones de mis pensamientos Te extraño con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día En cada latido de mis sentimientos Ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno Ojalá mi mundo terminará en ti Gracias a la vida y a Dios que te tengo Y que puedo darte lo mejor de mí Te amo y me siento sola si no estás conmigo Aunque vas prendido en todos mis sentidos Todos los rincones de mis pensamientos Te extraño con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día En cada latido de mis sentimientos Te amo y me siento sola si no estás conmigo Aunque vas prendido en todos mis sentidos Aunque vas prendido en todos mis sentidos Todos los rincones de mis pensamientos Te extraño con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día En cada latido de mis sentimientos Te amo y me siento sola si no estás conmigo Aunque vas prendido en todos mis sentidos Todos los rincones de mis pensamientos Te amo y me siento sola si no estás conmigo Te amo y me siento sola si no estás conmigo Cuando vas prendido en todos mis sentimientos Te amo y me siento sola si no estás conmigo Si n'asen sube a mi gusto Gracias.